Bueno, la situación de hoy en día es bastante positiva con respecto a ayer, que fue bastante, incluso peligrosa en algunos momentos. No tenemos mucho viento, el viento es bastante tranquilo dentro de todo, por lo cual también están trabajando los medios aéreos. Visiblemente desde el pueblo no tenemos columnas de humos visibles, que eso también nos da bastante tranquilidad. Creo que, bueno, más allá del trabajo que hicieron brigadistas, medios aéreos y todo, el agua que cayó ayer por la tarde hasta más o menos las 19 horas, ayudó muchísimo, la bajada de temperatura de la noche también. Bien, así que hoy el panorama estaría mejor. El panorama totalmente, está mucho mejor, la gente ya por lo menos está más tranquila y se nota. Bueno, igual siguen trabajando todos las brigadas de la zona, y hoy se sumaron 20 brigadistas que venían de la zona sur de Chubut. Valeria, contanos, ¿cómo arrancó este incendio? Estamos hablando del quinto incendio de la temporada en Epuyén, ¿esto es así? Eso es así. Este incendio arrancó, en realidad, hubo una primera alarma a las 20.30 del domingo, en el cual se hicieron presentes brigadas de la localidad, y bomberos también de la localidad nuestra de Puyén, en el cual, de una inmediata, digamos, atención que le dieron al foco que estaba, pudieron apagarlo. Cuando bajaban ahí, en lo que se conoce como el Rincón de Matus, dieron cuenta de un incendio estructural de una vivienda en el ejido del hoyo, digamos, del límite nuestro es el Arroyo Pedregoso, ¿no?, entre ambas jurisdicciones, en el cual, bueno, también tuvieron una rápida intervención y pudieron apagarlo inmediatamente. Luego, cerca de las 2.30 de la mañana, surge una nueva alarma en el mismo sector, en el Rincón de Matus, en el cual, cuando se hace presente brigada y bomberos, ya eran varios focos los que estaban prendidos, y bueno, se dio mucho hincapié en el cuidado de las viviendas y todo lo que es estructural, y nada, el fuego con el viento que corría en la noche se propagó muy rápidamente. Lo que fue a las 4 y las 6 de la mañana tuvo un avance muy, muy rápido. ¿Qué superficie afectó, Valeria? ¿Tienen las dimensiones? Ayer hablaban en la reunión operativa algo de 160 hectáreas. Yo me imagino que hoy será un poco más, porque, bueno, más allá que bajó la temperatura y la lluvia ayudó, siguió propagándose lentamente, pero siguió propagándose el fuego. ¿Y fue afectada alguna vivienda? No, no, no. Por suerte, no. Como te decía al principio, bomberos y brigadas dieron, digamos, pusieron toda la seguridad en las viviendas y en las personas que estaban ahí, porque es un circuito bastante concurrido de viviendas. Valeria, ¿y se habla de qué? ¿Se presume que sería nuevamente un foco intencional en la región? Exactamente. ¿O varios? Varios focos, incluso porque, bueno, como te decía, a las 2.30 de la mañana, cuando sale la alarma y van, no era un foco. Esporádico eran varios focos y nada, se presume la intencionalidad, por lo cual están todos en la investigación, y ayer estaba el subsecretario de Bosques, Robeta, solicitándole también a la comunidad, si tienen algún dato o algo, dar intervención rápida a Fiscalía, porque nada, o sea, vivimos con el corazón en la boca. Claro. ¿Cuándo puede pasar cuando vuelva a través de alguna temperatura, más o menos, predomine? ¿Esta denuncia se hizo de oficio en la Fiscalía del Ollo? ¿Cómo es? ¿Dónde hicieron la denuncia? No lo tengo bien en claro. Eso lo está haciendo el subsecretario de Bosques. Claro. Pero sí, si se están llevando adelante, incluso también aparejado con el incendio anterior que tuvimos el fin de largo de febrero, también ahí radicaron la denuncia. Inmediatamente, porque se presume que es intencional, o sea, no hay rastro que deje en evidencia que pueda ser un problema eléctrico o algo por el estilo, o sea, incluso tuvimos el domingo particularmente un foco previo a las 20.30 y luego surge esta nueva alarma a las 2 y media de la mañana. Bien, así que estamos hablando de un panorama complicado como nos sucede en toda la región, en espacios abiertos con mucha vegetación que comienza rápidamente a, digamos, a desparramarse el fuego, ¿no? Porque son incendios muy, con mucha combustión además. Exactamente, mucho matorral, mucho pino, mucho nativo, y nada, las temperaturas y la poca humedad da una propagación muy rápida del fuego. ¿Tuvieron que evacuar personas en algún momento, Valeria, en estos días? Hubieron personas que se auto evacuaron hacia lugares de familiares más cercanos. Nosotros igual habíamos puesto a disposición el gimnasio municipal por si se complicaba más la situación, pero por suerte no tuvimos que utilizarlo. ¿Hoy cómo estaría el incendio? ¿Contenido? Y hoy yo creo que por la tarde, cuando esté la reunión operativa, lo van a dar por contenido. Pero bueno, es el minuto a minuto. Claro. En el anterior incendio del fin de semana largo, habían planificado toda una tarea que le iban a dar por contenido al siguiente día, y la verdad que el tema meteorológico todo el tiempo te cambia. Incluso ayer en un momento tuvieron que dejar de atacar el incendio y solamente hacer trabajos preventivos porque el viento era unas ráfagas tan fuertes que era peligrosísimo estar trabajando. Claro. Bien, así que hoy entonces continúan todas las brigadas trabajando en el lugar, todos los operativos. Está la brigada de Cuyen, brigada de las regiones, de Maitén, de Cholila, Golondrina, y se sumaba la región sur, que hoy llegaron 20 personas que se alojan en el gimnasio municipal. Maitén, de Cholila,